Andrea Peralta desde la fundación Adopta por Amor, por muchos años se ha dedicado a la defensa y rescate de los animales, pero con esta crisis la situación se ha hecho más crítica y muchas familias le han pedido ayuda para poder alimentar a sus perros y gatos porque los pocos recursos que tienen apenas les alcanza para comer. En vista de esto, con sus propios recursos, Andrea le ha estado donando la comida a las familias afectadas. Estamos haciendo algo que se llama ayuda en pandemia. ¿Qué es la ayuda en pandemia? La ayuda en pandemia es brindarle a esas personas que se han quedado sin recursos para darle de comer a sus mascotas, ya sea en casa o perritos que nos reporten en la calle. Para nosotros es muy difícil porque son muchas las personas a las que a diario nos reportan perritos en calle o familias que nos llaman pidiendo apoyo por alimento. Además de donar alimentos a Adopta por Amor, está rescatando a los animales que han sido abandonados en medio de la pandemia y otros que sufren enfermedades y que deben ser atendidos rápidamente por un veterinario. Los animales los están abandonando. Recuerda que tu mascota es parte de tu familia. No los puedes abandonar por muy difícil que se te ponga la situación. Así como usted lucha por su familia, lucha por su mascota. Usted también puede cambiar la calidad de vida de muchas mascotas en Panamá donando alimentos a esta fundación o haciendo aportes voluntarios en la cuenta que aparece en pantalla. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.